Siempre soy y hoy es martes. Pues hace poco una persona me dijo que no entendía porque solamente, porque si soy músico y artista, estaba haciendo tantas otras cosas que no eran música y arte en esta cuarentena, ¿no? ¿Por qué haces tantas entrevistas? ¿Por qué te inventas cosas tan boas como el pillow talk? ¿Por qué? Lo que sea. Es muy relativo lo que es tonto para uno que no puede ser que no es tonto para otro. Y más allá de lo que contesté, me dan ganas de como platicar con ustedes lo que pienso nosotros y lo puse un poco en el poema del día domingo, lunes en la madrugada, que dice el primer poema, ¿no? Si no vuelvo a perder de cien poemas, de cuarentena y pasiones espertas. No nacemos para ser una sola cosa. Y yo creo firmemente en que uno escoge un propósito y después todo lo que hace, si todo lo que hace gira alrededor de ese propósito, las cosas salen bien y uno tiene paz consigo mismo. Yo siempre he estado convencida, no tiene que ser creíble para nadie más y tampoco tiene que ser psicosis porque no sea real para otros. Porque es real para mí. Yo siempre he creído que uno escoge su vida. Y que cuando uno puede mirar el tiempo, no de forma lineal, como del minuto uno a la hora dos, sino como si pudieras ver desde lo lejos, en una mejor perspectiva, todos los capítulos, todos los episodios de una sola vez, el principio y los créditos del final, como yo creo que Dios o Él o los seres superiores, imperfectos pero mucho más evolucionados o evolucionados nosotros, nos ven. Y quizá como puede llegar a ser nuestra esencia antes de tomar este vehículo de aprendizaje en una etapa en la vida, uno elige su vida. Y desde ese vehículo no necesariamente te duele si vas a sufrir, si vas a vivir carencias, si vas a morir joven. Porque desde ese vehículo previo el dolor físico no existe, no tienes esa parte. Entonces lo que ves es la experiencia que necesitas si quieres vivir, lo que necesitas si quieres aprender, a la gente que quieres de alguna forma, pues eso, experimentar. Y yo siempre he creído eso porque se lo decía a mi mamá desde chica y yo creo que yo escogí mi vida por dos razones, por mi familia, mi madre, mi familia. Y aunque ustedes me lo crean por ustedes, porque no escogí mi vida por mi familia y la música. Escogí mi vida por mi familia y por las ganas de descubrirse de a más gente como yo. Por las ganas de aprender el amor, por las ganas de compartir y generarle a otras personas la sensación de un abrazo. Y resultó que fue la música, la herramienta que me dio Dios o mi cuerpo, el destino, lo que sea, como lenguaje para hacerlo, como herramienta. Y la tomé y no puedo vivir sin ella. Pero es una herramienta. Mi propósito no es hacer mi música. Mi propósito no es hacerme famosa. Mi propósito no es demostrar que soy más o menos virtuosa que alguien más, más exitosa que alguien o menos que alguien más. Mi propósito es acompañar gente. Mi propósito es dar y sentir abrazos. La música es mi vehículo dentro de este vehículo. Entonces, de alguna forma, se los cuento a ustedes por qué en esta cuarentena no solamente me la he pasado haciendo música, si hago música. Esta semana tengo todos los días sesiones. Estaba listando todo lo de la mexicana como se los he venido platicando. Es súper emocionante. Portadas, videos, mezclas, las canciones que faltan, las otras que faltan, las voces que faltan grabándolas acá, las canciones que faltan componiéndolas, componiendo para otra gente. Estoy también produciendo muchos tracks así en plan. Este es mi momento para también quizá desarrollarme de forma más pública como productora. Yo qué sé, yo soy muchas cosas. Y soy una niña, y soy una mujer, y soy una señora desde que nací, con alma de viejita, pero también con alma de niña. Soy contrastes. Y muchas de las cosas que he hecho es porque no me quita la noción de mi esencia. Ser súper seria, intensa, intelectual. Ser totalmente ignorante y curiosa de la vida. Porque la ignorancia por sí sola no me gusta, pero cuando la unas a la curiosidad, al decir, no sé, pero quiero saber. Es maravilloso porque te acercas a gente que sabe cosas distintas a ti. Y compártese. Aún en esta cuarentena he conocido gente así. Conocido gente dentro de la cuarentena. Así, virtualmente, platicando, leyéndolos a ustedes, amigos de amigos, etc. Y de verdad que el otro día estuve hablándole a una amiga una hora de Mozart. Y ella estuvo hablándome a mí de un montón de libros increíbles que no conocía. Y soy todo eso. Soy todos esos contrastes. Creo que todos somos un montón de contrastes. No tenemos por qué avergonzarnos de ellos. Y uno no anula al otro. Y otra gente no define nuestra esencia. Y nadie tiene derecho a avergonzarnos, ni a forzarnos, ni a juzgarnos. Y habrá a veces gente que sea capaz de vernos tal y como somos. Y de hacernos reír. A mí mi gente favorita es la gente que me hace reír. Y la gente que vive conmigo. Que quiere escuchar esas historias bobas que tengo que decir. Pero también esas historias súper personales que tienen que ver con la obsesión de amor que tengo con mi familia. Como lo puse en el poema, esos rebotes de raqueta, de intelecto, de humor, de sarcasmo, de inteligencia. Cuando son retadores no para ver quién es más, sino porque es un juego. Es un juego divertido que alienta el intelecto, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago y por qué hago de todo y no una sola cosa? Porque quiero. Y quizá ustedes siempre han conocido a una versión muy específica de mí. Mucha gente me ha llegado a decir que creen que quizá muchas de las cosas se me han regalado en la vida. Y no. El camino desde mí aún no ha sido a pesar de siempre con gente que ha creído en. Pero muchas veces, casi siempre a pesar de. Y ha valido toda la pena porque estoy aquí con ustedes y a pesar de mi soledad no me siento sola por mi familia, pero también por ustedes que son mi familia. Entonces algo bueno hemos construido, pero es cierto que quizá este momento es un momento en el que puedo mostrarles. La música está y no se preguntan que la mostraré, pero puedo mostrarles también qué pienso y quizá podemos conectar en muchos otros niveles. Cero pertenciosos, cero mercadeables, 100% humanos. Después de todo estamos reventando la vida, ¿no? Los quiero. Hasta la próxima y ahora sí. En la próxima les enseño un pedacito de Llévame Contigo. Paréntesis al fondo del palco. Es la canción que hice con Chucho de Sue. Esa es la parte de la mexicana. Y aprovecharemos, pues, no sé cómo decir. Creo que aprovecharemos es la palabra no indicada, pero digamos, ya que no puedo salir a tocar en vivo cuando vuelvas y a... No quiero tampoco que estas canciones tan bonitas se queden guardadas en el cajón y desperdiciadas antes del siguiente sencillo, con la esperanza de salir a la calle. Les quiero mostrar esta música, que es música quizá justo para escuchar, pues, no en el antro y en la fiesta, pero sí en un momento de disfrute. Tiene muchísimas influencias de mecano. Creo que cuando el sonido de Chucho, que es, pues, como cada uno de los OE tiene su protagonismo, en parte el sonido, eso es Hamster. Es muy emblemático, eso es, pero mi forma también de hacer melodías y como hicimos las letras y con José Sayunas, también, pues, se convirtió a esta cosa que suena como... Ya lo vean. 24 horas. Sí. 24 horas. Gracias por ver el video.